Sí, está bien ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Rápido, vos sos hermano evangélico, ¿verdad? Sí Querido, decime, ¿de qué querés hablar? Hoy estamos hablando de la Biblia, mes de la Biblia Mes de septiembre y estamos hablando de la Biblia ¿Qué nos querías decir, hermanos del alma? Estaba escuchando que estaban hablando de sola escritura Ajá Y la verdad que entré un ratito para saludar Y hacerte una pregunta, porque ya tengo que ir al trabajo Y la pregunta es ¿Vos qué opinás de sola escritura? O sea, tu postura yo no conozco todavía ¿Que no es una postura bíblica? ¿Por qué? Porque no lo enseña la Biblia ¿Y cuál es la postura correcta? La católica Sí, yo sé que vas a decir la católica Pero ¿cuál es la postura católica? El tripié católico Estas tres autoridades Tradición, magisteria y Biblia Exacto, sí Ahí es donde difiere nuestra postura de sola escritura Claro Te digo cómo entiendo yo Y cómo es que me convence la sola escritura A ver, dale Cuando se menciona sola escritura Hay que ir luego ¿Dónde comenzó la sola escritura? O sea, el término sola escritura Que es con Lutero Escribiendo las cinco solas Las personas cuando hablan de sola escritura Nunca mencionan las otras solas Y del por qué escribió él solamente la escritura Y antes de hablar de eso Antes de la ley de Moisés ¿Cuál era la ley que existía? ¿Me estás haciendo una pregunta o es retorio? Sí, esa es una pregunta ¿Qué ley existía antes de la ley de Moisés? ¿Cómo se...? Hay una ley No es la ley Así, tal y como es expresa en Sinaí Pero hay una ley transmitida de forma oral La cual Abraham cumplió Dice Génesis capítulo 28 Si yo no me equivoco Dice que Abraham cumplió la Torah Y esa Torah todavía no estaba escrita Entonces es una ley transmitida de forma verbal De generación en generación Y ahí está el principio de sola escritura Que nosotros decimos Vos siempre solés preguntar ¿Dónde dice la Biblia sola escritura? Es que no se va a encontrar así como el término Trinidad No se encuentra el término sola escritura ¿Qué tiene que ver esa transmisión de la Torah De generación en generación de forma verbal? ¿Qué tiene que ver con sola escritura? No entendí... O sea, ahí está la sola escritura No entendí la idea Te soy honesto El tema cuando hablamos de sola escritura Nosotros... La sola escritura pues no es algo escrito La sola escritura se va a qué significa Lo que Dios quiere transmitir Cuando nosotros decimos sola escritura El ejemplo que está dando con la... ¿Qué te dijo...? Pero pará, sola escritura ¿No se refiere a lo escrito? Se refiere a lo escrito ¿Y cómo una tradición oral De generación en generación transmitida De forma verbal por cientos de años Va a ser sola escritura? No entiendo eso ¿Qué es lo que... Y no, te estoy diciendo El principio no es la escritura El principio es lo que Dios quiso transmitir ¿Por qué es lo que... Pero entonces no es sola escritura Si el principio no es la escritura Se cae sola escritura ¿Sola escritura por su título? No Es escritura El principio es que solamente lo que Dios Quiso decir Y de lo que... Bueno, te doy otro ejemplo Sí, porque salí de ahí maravilla Porque me parece que elegiste un mal ejemplo Te doy otro ejemplo Y ya tocando doctrina La iglesia católica enseña Que la salvación es tema obra Nosotros creemos que es solamente fe Ajá ¿Hasta ahí está bien? No, no... A ver, primero No es un tema que yo sea Lo suficientemente bueno Como para defenderlo Pero por otro lado No sé si lo explicaría También de esa manera Hoy, de todas maneras Mira, fijate en eso Para no irme a otro lado Para no irme a otro lado Lo único Para centrar el diálogo Hoy estamos hablando de la Biblia ¿Está bien? Sí Quiero charlar de la Biblia Dale, te escucho Cuando nosotros creemos que es solamente por fe Es porque creemos que la Biblia está escrita y enseña eso Y ahí es donde nos vamos a solamente la Biblia tiene la última palabra de autoridad Ahora El ejemplo no es tan bueno, pero... Ahí puede entrar el Magisterio El Magisterio dice que no, no Es solamente fe Es fe más obra Y ahí no vamos a ir a Santiago Ahí no vamos a ir Pero... A lo que voy nomás Al principio de eso de la Escritura Es siempre Tenemos que buscar lo que La... La... Dios quiso Enseñar, por así decir Obviamente se escribió lo que Dios quiso enseñar Pero siempre el principio de eso de la Escritura Es buscar qué es lo que Dios quiso decir Desde el principio Para, 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 para ¿Qué es sola Escritura, hermano? ¿Para vos qué es sola Escritura? ¿Sola Escritura es... Eh... Adentro del, del círculo protestante? Hoy, si hubiesen más protestantes en este stream conectado Te dirían Disculpame Parece que estás equivocado Tenés que Ahí como que ajustar Un, un, un par de De... De... De tuercas Para... Para aclarar nomás Yo sí me discuto con protestantes ¿Vos no sos evangélico? Sí, pero yo soy reformado Yo no soy... Bueno, un reformado te diría Eso que estás diciendo No es eso en la Escritura Pero que... Ahí yo voy otra vez Que me discuto con personas Que se dicen ser reformadas Ok, ok Bueno, ahí ya es un problema entre ustedes Ahí ya, ahí ya es un problema entre ustedes Hay personas que entran Y dicen ser reformadas Pero... No... Pero no son reformadas Cuando explican Su doctrina Y todo lo demás Creo que no... No, no se acercan mucho A lo que es la reforma Pero ahí yo tengo un problema Y te lo digo como un católico en esto Que mira esta discusión Desde la vidriera Yo te digo Mira Te tengo a vos Que vos decís ser reformado Traigo a otro que dice ser reformado Le pido a los dos Que me definan lo que es la sola Escritura Y los dos me dan definiciones distintas Vos decís que El otro no es lo suficientemente reformado Este dice que vos No sos lo suficientemente reformado ¿A quién le creo y por qué, hermano? Vos tenés un video No sé Hace un tiempo era que vi De un... No sé si amigo tuyo es Que explicó que era la sola Escritura Exactamente eso Yo concuerdo con todo lo que te digo Tal vez no me sé explicar Ok Pero el principio de sola Escritura Es lo que Dios desde un principio Quiso enseñarnos o decirnos a nosotros Cosa que nosotros no estamos de acuerdo Porque el magisterio de la Iglesia Católica Comenzó a enseñar otras cosas Ok Entonces ahí es donde Lutero Ahí es donde Lutero dio la gran frase Los concilios y los papas se equivocaron Y está demostrado Por eso solamente la Escritura es la única No la única Es la máxima autoridad Porque no creemos que es la única tampoco Ok Nosotros también creemos en el magisterio y la tradición Solamente que el magisterio y la tradición No están al mismo nivel de la Escritura Claro Entiendo Otra pregunta Otra pregunta Antes de irme Total ¿Qué pasaría si un país sacerdote? Pero lo último Lo último Entonces ¿Yo qué hago para creerle? Porque de verdad Delante de Dios no te miento Mirá otros videos Cuando viene alguien y le pregunto ¿Qué es sola Escritura? Me dice algo distinto a vos Y ellos también dicen ser reformados ¿Yo cómo sé cuál de los dos entre ustedes? Entre ustedes ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo dirimimos eso? Tal vez Me podés explicar ¿Qué es lo que entendiste? Porque tal vez Yo siempre me expreso mal Pero ¿Qué es lo que entendiste? Es lo que yo te dije Vos dijiste que sola Escritura Básicamente es ese concepto Que Dios pretende comunicar Como verdad Algo por el estilo Dijiste Y es la verdad Que tenemos que buscar En la Escritura De lo que Dios quiere Que creamos Para la salvación Te doy otro ejemplo Que es Solo Me parece No son buenos tirando ejemplos Me parece Ahí salida Ahí a maravilla Bueno no Está bien Está bien Te entendí Te entendí Vayamos Vayamos a la siguiente pregunta Si ya Dejamos pasar a quien sigue No no Eso no El último ejemplo Que te iba a dar Es de una persona Que ve un 9 Y la otra persona Que del otro lado Es un 6 ¿Quién tiene la verdad? ¿El que ve el 9 O el que ve el 6? No Lo que haría es Probablemente Ninguno de los dos Tenga la verdad Lo que tienen que hacer Para dirimir Quien tiene Quien está en lo correcto Es preguntarle Al que hizo el dibujo Cuál es el verdadero significado ¿No? Bueno En este caso La iglesia católica Sostiene Que el magisterio Es asistido Por el mismísimo Espíritu Santo Que ha sido El que ha inspirado Las escrituras Entonces cuando hay un problema De interpretación En cuanto a la escritura El magisterio Asistido por el Espíritu Santo Es capaz de poder Dirimir esa discusión Porque El que El que inspiró Las escrituras Se comunica De forma especial Con el magisterio Para resolver Las cuestiones interpretativas Entonces me parece Que es muy bueno El ejemplo Que estás trayendo Pero Desde el lado católico Me parece que hay Una respuesta superadora ¿Pero qué pasaría Si el magisterio Se equivoca? Es que En realidad En términos De definición Perdón Siguen En cuestiones definitivas En cuanto a doctrina En cuanto a moral El magisterio No puede equivocarse Por promesa De Jesucristo No se puede equivocar Cuando el magisterio Interpreta De manera definitiva En cuestiones de fe Y moral Este no puede equivocarse Pero es por promesa De Cristo Ya demostró Que sí se equivocó Por eso seguramente Lutero fue Que escribió La sola escritura Te entiendo Porque el magisterio Sí demostró Que se equivocó Y los papas Se equivocaron Entonces Me estoy yendo Un poco más A lo que te estoy Queriendo decir Que es lo que Es la sola escritura Ok Ok La sola escritura Es algo que Es una verdad El magisterio Tiene que buscar Esa verdad No es que Tiene que interpretar Como se lo antoja Estamos bien A ver Pero el magisterio Ya demostró Que se equivocó En varios años Del catolicismo En cuestiones definitivas El magisterio Se equivocó Sí Por dar un ejemplo Estas cuestiones definitivas Podemos hallarlas Expresamente En los dogmas ¿En qué dogma El magisterio Se equivocó? Cuando subió Un papa Que fue unitario Unitario No recuerdo bien Cómo se dice Pero Hubo un papa Que fue No creyendo Que el Cristo Era Dios Ok Ok Yo la verdad Es que no No sé A qué ejemplo Estás haciendo referencia Pero supongamos Que tenés razón ¿Qué dogma Fue promulgado ¿Qué dogma Fue promulgado Que el magisterio Erró Se equivocó? ¿Y el que te estoy diciendo? ¿El subió un papa? Pero el que Se ha elegido un papa Eso no es dogma Hermano No La elección Del papa No Pero lo que enseñó Sí ¿Qué enseñó ese papa? Que Cristo No era Dios Que Jesús No era Dios Eso enseñó ese papa ¿Sabés qué papa es Para chequearlo? Está entre Constantino Y un poco más Ok Anda por ahí Anda por ahí El papa unicitario Cuando floreció justamente Marción Y toda esa onda Pero ahí es mucho antes Marción es del siglo XII Bueno Después lo chequeamos Lo chequeamos Y lo revisamos Lo revisamos Lo revisamos Espérate tranquilo Por darte un ejemplo Nomás Yo sé que está ahí Y hay muchos más ejemplos Donde el magisterio Se equivocó A lo que voy nomás Claro El principio de sola escritura Es buscar siempre Esa verdad Que está escrito En la Biblia Entiendo Y Los magisterios Y las tradiciones Están Debajo De la escritura ¿Eso vos lo podés Demostrar bíblicamente? ¿Puedo demostrar qué? Lo que estás diciendo Esto El orden El orden En las autoridades ¿Lo podés demostrar bíblicamente? Y Lógicamente Te puedo mostrar No, no Bíblicamente Vos que sos Sola escritura Vos sos un tipo Que levanta Como reformado La sola escritura Bien Esto que me estás diciendo ¿Lo podés demostrar Con la escritura? Bueno En muchos pasajes Te puedo decir Segunda de Timoteo 4 Toda la escritura Está inspirada Para correctir Para, para Segunda de Timoteo No, no Te estoy tirando No sé Bueno Lucas 27 Lucas 27 Donde Cristo Donde Cristo dice O 24 Donde Cristo dice De mí hablaron Los profetas Los salmos Y la ley De mí hablaron Los profetas Lucas 24 24 Dice Y les dijo Esto es lo que yo os decía Cuando estaba todavía Con vosotros Que era necesario Que se cumpliera Todo lo que Sobre mí está escrito En la ley De Moisés En los profetas Y en los salmos Ok Eso es sola escritura Lo que pasa es que Con sola escritura Vos no podés desligar De solo Cristo Solo fe Solo Pero para Yo te estoy diciendo Vos me podés demostrar Esto que estás diciendo Que crees Honestamente En tu corazón Me lo podés demostrar Con la Biblia Este pasaje Te soy honesto No me demuestra Sola escritura Pero de quien habla La escritura De quien habla Toda la escritura Si yo te pregunto De Cristo De Jesús de Nazaret Es Dios de Nazaret Solo Jesús Solo Jesús Estamos bien acá Solo Jesús No solo Jesús Habla del Dios Trinidad De la Santísima Trinidad Del plan de salvación Pero claro Las escrituras apuntan A el plan de Dios Redimiendo al hombre Que se va a concretar En la persona Y sacrificio De Cristo Jesús Si estoy de acuerdo Con eso Entonces Otra cosa También el ejemplo Cuando estaba Cuando Jesús Le echó al diablo En el desierto Vos dijiste Que por su autoridad Le echó Pero no es por su autoridad Porque Cristo También dice En otras partes Yo no vengo A decir mis palabras Sino lo que escuché Del Padre ¿Cómo no va a ser Por su autoridad? Jesús es Dios Sí Pero él no vino En forma de Dios Él vino en forma De siervo Utilizando la palabra Pero en el momento En el momento en el que Jesús confronta a Satanás En ese monte ¿Jesús no era plenamente Dios? Él era plenamente Dios Pero se negó a sí mismo Él no estaba utilizando Su poder Sino estaba utilizando La palabra Para reprenderle al diablo Él no estaba utilizando Su autoridad propia Porque dice Es cuando dice Escrito está Una palabra antes de eso Dice Aléjate de mí Porque escrito está Está bien que dice Aléjate de mí Dijiste o no recuerdo Como dijiste Uy me parece hermano Me parece Salí de ahí maravilla Porque No bueno No está bien Está bien No quiero que Está bien Quédate más que tranquilo Perdón No me estoy Pesad Te soy sincero Te soy sincero Santi Yo ya me he tenido Que en mi trabajo Me ha sido No me ha querido Entrar a preguntarte Que vos pensabas Tranquilo No pasa nada No pasa nada Quédate tranquilo Yo no me expreso bien Pero Estoy preparado mejor Y entro de nuevo La próxima No te hagas ningún problema Quédate tranquilo Te mando un fuerte abrazo Santi Gracias de nuevo La segunda vez que hablo Contigo Vos sos una figura Pública Y Sos capo Gracias por todo Muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo hermano Dios te bendiga Igualmente Chau 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 chau